Desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Escuchamos, Claudia. Bien, Danilo, como decíamos en el móvil anterior, para hablar con el secretario general, Martín Genú. Ah, ¿cuánto tiempo casi que uno habló con el secretario de gobierno? Es verdad, sí, sí, escuchábamos hablando de eso. Así que bueno, acá te paso, así dialogamos con él. Bueno, Martín Genú, el secretario de gobierno, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Danilo, buen día, a la audiencia también. ¿Todo bien tanto tiempo? Todo bien, sí, me tenía abandonado. No, yo para nada, yo hablo siempre con los funcionarios. Pero bueno, como hacía mucho que no hablaba. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué pasa con el reclamo de los municipales? Bueno, sucede que obviamente uno de los gremios ha decretado un paro hace unos días. Todo consecuencia un poco de la situación general y un poco también como producto de la cláusula de revisión que habíamos acordado en la firma de la paritaria. Justamente estamos sentados en una mesa desde hace un tiempito, brindando desde nuestra parte, haciendo ofrecimientos y viendo cómo podemos ir acercando posiciones. Y bueno, y esa es la situación hoy, ¿no? Las posiciones que hemos acercado en el municipio aún no han sido convalidadas por las asambleas. Y bueno, estamos trabajando en eso, dentro de las posibilidades que tenemos, como siempre lo hemos hecho, ofrecer lo máximo posible. Y bueno, hemos tenido audiencias durante todos estos días en la Secretaría de Trabajo para ir comentando cómo son los pasos y demás. Y bueno, estamos en esa situación, ¿no? Viendo cuál es la resolución, un poco de lo que ellos solicitan, de lo que nosotros podemos ofrecer y también buscarles una solución para que podamos seguir prestando los servicios que la comunidad es lo que necesita. Martín, ¿cuál es la situación económica de la municipalidad hoy? ¿Y de cuánto ha sido el ofrecimiento que ustedes han hecho? Mirá, la situación económica es una situación económica como cualquier empresa, casa, o el municipio en este caso, que tiene un ingreso y tiene gastos. Nosotros tenemos un presupuesto que se aprueba en diciembre, enero de cada año y con ese presupuesto, que ahí se definen los ingresos, tenemos que ver cómo hacemos para gastar. Con lo cual, no tenemos posibilidades de ofrecer más de lo que suponemos que vamos a recaudar. Y dentro de ese contexto es donde hacemos los ofrecimientos. Sabemos que la situación económica ha variado, se ha complicado, y bueno, por eso estamos haciendo esfuerzos para tratar de achicar algunos otros gastos para poder tratar de que los empleados tengan alguna posibilidad de aumento más ahora. ¿Y cómo haces para achicar gastos en la municipalidad? Pregunto. Y la verdad es que no es fácil, porque venimos en una... Porque digamos, a la gente sin servicios no la podés dejar. No, obviamente. Pero bueno, venimos en un proceso, a partir de que nosotros asumimos, de tratar de hacer más eficientes los gastos. Sabemos que el gasto más grande que tiene el municipio es el gasto del personal. Entonces, digamos, es un poco complicado. Tenemos que reducir demasiado algunas cuestiones que, como decís, no se pueden reducir servicios. Y bueno, y en esa es la situación en la que estamos. Sí, que el municipio de ahora no es como el municipio de hace 20, 30 años atrás. Digo, antes eran solamente los servicios públicos, hoy tenés desde la salud hasta la seguridad, ¿no? Pasando por todos los estamentos municipales. Mira, uno cuando se pone y mira, ahora que estamos confeccionando el presupuesto del año que viene, mira la diversidad de servicios que presta el municipio. Bueno, la verdad es que con lo que tiene Varadero, que tiene todos los servicios municipalizados, digamos, es realmente uno presta desde la salud hasta la recolección de residuos, desde el cobro de impuestos hasta la seguridad o el control de tránsito, desde agua, cloacas, arreglo de calles, bueno, iluminación. Todos esos servicios que son municipales hacen que, bueno, que el municipio tenga la cantidad de empleo que tiene, la cantidad de gastos que tiene, y eso, bueno, hace la ecuación económica bastante más complicada. Eso ya es la deficiencia, porque hay que también decirlo, ustedes saben que hay servicios que son muy deficientes. Pero bueno, eso no hace, el hecho de que haya servicios que no sean lo eficientes que nosotros querríamos, no implica que no se produzca el gasto. No, no, por supuesto. Es una cuestión que estamos mejorando, y por eso vamos haciendo modificaciones en lo que tiene que ver con las estructuras, modificaciones en lo que tiene que ver con el funcionamiento, inclusive modificaciones de personas, porque bueno, realmente no desconocemos que hay servicios que no son lo eficientes que nosotros querríamos, hay servicios que realmente son deficientes en algunos casos, algunos por funcionamiento, otros por falta de material, otros por falta de trabajo de los empleados, digamos, hay diversidad, como usted digo, en semejante cantidad de distintos servicios, obviamente hay muchísimas diferencias en lo cual es prestación de servicios, pero bueno, el gasto sigue estando. Hablando del acuerdo, Mossi decía esta mañana, cuando hablábamos con él, que para ellos uno de los reclamos es que, por ejemplo, todavía no ha sido incorporado al básico el dinero de ese acuerdo que fue tan polémico, vos sabés que estuvo dividido, por un lado el SOEM que lo acepte, por otro lado ATE no, y o paradójico, digo, hoy es el SOEM el que justamente está con este paro activo. Sí, en realidad, bueno, son distintas estrategias que tienen los gremios, y bueno, cada uno va tomando, depende también lo que, digamos, los gremios en definitiva responden a sus afiliados y depende de la situación de algún momento con los afiliados, que algunos se van poniendo más duros en alguna cuestión o menos duros en otra, y bueno, pues también es parte de lo que tiene que ver con la actividad gremial. Martín, ¿y cómo van a ser para el cumplimiento de los servicios? Porque ya hemos comenzado a tener en la radio los reclamos permanente de los oyentes que te dicen, bueno, hace días que no me recolecta la basura, ya no sé qué hacer con las bolsas, por ejemplo, en el hospital, que hasta incluso me contaban que el director administrativo salió a atender gente porque también estaba en ese lugar sin atención, digo, ¿cómo piensan solucionarlo? Porque no se sabe cuándo esto va a concluir. Mira, la verdad que ayer estuvimos en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo, y en principio hizo un pedido formal de que pongamos un impasa, digamos, a este conflicto. El mecanismo que tiene el Ministerio en sus momentos, si lo evalúa conveniente, por ahí es dictar una conciliación obligatoria para poder continuar con los servicios y para poder... Yo lo que le planteé a los dos gremios, esto estuvo reunido el viernes pasado, y un poco lo que les planteé es que estamos discutiendo la paritaria del 2018, y ya tenemos encima la del 2019, que creía que, bueno, que teníamos que buscar alguna salida a lo que es el acuerdo paritario del 2018, por eso nosotros hicimos este ofrecimiento, y ponemos ya discutir la del 2019, nosotros ya hicimos al Ministerio de Trabajo el pedido, digamos, de que busquemos un mecanismo para poder seguir prestando los servicios, y bueno, estamos a la espera de eso. Porque decime cómo le explicamos al vecino de todo esto, digo, que hoy no tiene sus servicios y demás ante una situación de estas características. En realidad tampoco es que están cortados los servicios. No, bueno, pero vos recorres distintos lugares de la ciudad, la ciudad es una mugre, porque está todo lleno de basura, de bolsas por todas partes. La basura, ahí hay un tema, ¿no? La basura, donde está complicado es con la recolección de bolquetes, y la verdad que ahí también hay que decirle, digamos, hay que pedirle la colaboración a los vecinos. Uno ve un bolquete que está lleno, no puede seguir poniendo basura al costado del bolquete. Sí. Porque, digamos, así no hay, digamos, no hay forma de recolectarlo, porque el recorrido de los bolquetes es diferente al recorrido de la recolección manual. Es como si en tu casa te llena el tacho de basura y vos seguís poniendo la basura al costado del tacho. En tu casa no lo haces. Bueno, en el espacio público tampoco hay que hacerlo. Más allá de que, digamos, esto no es excusa a que, digamos, que estamos complicados la prestación, pero digo, son normas de convivencia que también tenemos que tener, digamos, como ciudadano. No, totalmente de acuerdo, pero también tenés la otra realidad. Digo, hay gente que tiene cinco o seis días la bolsa en su casa y qué hace con la bolsa. Digo, imagínate los lugares donde hay chicos, donde hay pañales y demás. Digo, vos sos papá, ¿sabés lo que significa eso? Sí, no, a ver, pero digamos, yo en mi casa no tengo bolquete cerca. Lo pongo en la puerta de mi casa y lo pasan a buscar. Si ahora yo no la quiero tener en la puerta de mi casa y la llevo al costado del bolquete, le complico la vida al vecino que tiene el bolquete en la puerta, digamos. Pero bueno, esto era un comentario, digamos, no es que esto escuse que la recolección por ahí está complicada en algún punto, digamos, ¿no? Pero, digamos, lo comenté como una cuestión de norma de convivencia. Lo que uno pone en su casa no hace, no tira la basura al costado del tacho. Bueno, en el espacio público parece que sí. ¿Van a volver a tener una nueva reunión? ¿Qué es lo que te has comunicado más allá? En realidad estamos hablando todo el tiempo, digamos, con los dos gremios, con la Secretaría de Trabajo, para tratar de solucionar esto. Y sobre todo, como yo le planteé a los gremios, podernos ponernos a discutir lo del 2019, que justamente hicimos un cambio de fecha de paritaria en abril para poder discutir con todas las cartas de la mesa, que son el presupuesto del año, la discusión con los gremios, la discusión por las tasas, digamos. Porque si no, uno discute una parte, discute el gasto y no discute el ingreso en el mismo momento, y entonces se complica después poder hacerlo, o no, cuando uno ya tiene un ingreso fijo, después tiene que aumentar los gastos, empiezan los problemas. Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido. No, un abrazo para ustedes. Gracias, sí. Chao, chao. La palabra del Secretario de Gobierno, Martín Llenud, hablando con nosotros, contándonos lo que ocurrió en el día de ayer, allí en... perdón, en lo que ocurrió esta mañana, con la situación, y también, bueno, ayer que en la audiencia todavía no hubo ningún acuerdo. Claudia, ¿algo más desde ahí? No, nada más, Danilo, desde acá, bueno, como decía el secretario, hay muchos puntos de convivencia con la gente, con el tema de la basura, y bueno, y esperar también que se espere la solución, ¿no?, para los empleados municipales. Sí, sí, por supuesto, ojalá que eso sea así, pero también, como también decía, no es tampoco una excusa para que no cumplan con los servicios, esto también es una realidad, ¿no?, porque vos sabés que, además de las normas de convivencia que yo las comparto, porque, digo, vos ves, vas por un lugar y ves que está repleto el volquete y le siguen tirando basura, le siguen tirando basura. No es tremenda. Hay barrios que, donde ni siquiera la domiciliaria se está realizando, porque lo vemos acá todos los días, los escuchamos acá todos los días con los mismos vecinos, ¿no? Es verdad, tenemos muchísimos reclamos. Gracias. Muy bien, hasta luego. Cerramos el móvil desde el municipio que mañana hoy es, dale. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Cada mañana hay un espacio...